Hola que tal amigos, buenas noches, estamos en la colonia de la estación de Altamirano, en esta zona se observa un incendio fuerte pegado al río, son aproximadamente, se hacen línea recta, deben de ser unas 4 o 5 hectáreas de terreno que se están quemando, pero del otro lado del río, sin embargo todo el humo se está viniendo de este lado, en esta zona, y yo les muestro estas escenas porque la gente ha estado reportando, incluso mire, el cerro de San Juan de Altamirano, tiene cierta luminosidad color rojo, precisamente a este incendio que se está presentando en esta zona, ya lleva rato quemándose este lugar, y bueno pues usted puede observar esta zona y el humo que está saliendo de este punto, los vecinos han reportado el incendio, sin embargo está del otro lado del río, está del lado de Coyuca de Catalán, digámoslo así, sin embargo pues es una extensión muy amplia de terreno, pues ya sabe que en esta temporada preparan los campos para lo que es la siembra, y bueno pues le prendieron fuego a esto, y toda esta zona está con humo y este humo está llegando a esta colonia, lo que es la colonia de la estación, la colonia Lázaro Cárdenas y la colonia Las Querenditas de Altamirano, ahí se aprecia, se alcanza a apreciar el río, el río Balsas, ese es el río Balsas, y de aquel lado pues está el incendio, es del otro lado del río, sin embargo pues si la contaminación es muy fuerte para la gente que está en este momento, en esta zona, está corriendo viento y está llegando el humo hacia la zona de Ciudad de Altamirano, aparentemente no hay más daños que los daños ecológicos que ya son severos, pero pues del lado de Altamirano pues repito no es el daño, es del otro lado del río, y pues para la gente que ha estado reportando pues es esto lo que está lo que está ocurriendo en esta zona, y la gente pues ha estado al pendiente en este lugar por lo que significa la contaminación y el fuerte humo que está llegando a este lugar, y por el momento podemos decirle que pues aparentemente lo que tiene que ver con el incendio está bajo control porque se encuentra en una zona de una pequeña isla que se hace en este río, así es que en cuanto, pues quizás malamente se diga, pero en cuanto se acabe el pasto, pues prácticamente se estará acabando el incendio, desafortunadamente la gente de pronto le prende fuego a las cosas y no las cuida, y pues es lo que ocurrió en este lugar. Estamos, para los amigos que nos están viendo, estamos junto al Cerro de San Juan, pero del otro lado del río, es decir, esta es la colonia, la estación, del otro lado pues sería prácticamente el pueblo, me parece que debe ser la bajada y los terrones lo que colina con esta, con esta colonia, y es esta zona que es la que se está quemando, pero pues es pastizal solamente, y solamente es el humo lo que está provocando esta fuerte contaminación. Gracias. 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 Gracias.